...el partido porque lo explicaba bien Rafael Márquez, la desesperación y vean en qué fue a terminar después de que Heiduk, al término del partido, después del gol en el minuto 90, pues estaba festejando de una manera que a los mexicanos simplemente pues no les gustó. Sí, sobre todo el segundo gol, dicen que...